mexicanos mexicanas el día de hoy los saluda su servidor jaime del canal crítica durame x7 de mayo del año 2021 tenemos por supuesto muy relevante información y platicaremos en tono información de último minuto y recordarles a todos ustedes que el pasado día miércoles miércoles de esta semana habíamos hablado en torno a un plan maquiavélico que tenía en manos el instituto nacional electoral como estos consejeros estaban frotando las manitas y muchos de ustedes se preguntarán por qué porque el INE ya tenía en mente el descarrilar el quitar la candidatura a la candidata morenista por la gubernatura en san luis potosí pues mexicanos oh sorpresa hoy viernes 7 de mayo del año 2021 se da a conocer la resolución de parte del instituto nacional electoral ellos dicen saben que siempre no me arrepiento y esto es excelente es una excelente noticia no le quedó de otra a lorenzo córdoba no le quedó de otra al instituto nacional electoral y bueno el día de hoy el pueblo festeja y no solo de eso vamos vamos a platicar también tenemos otro tema adicional hablaremos en torno a una nueva ley proponen una nueva ley contra consejeros electorales para silenciarlos y muchos de ustedes se preguntarán de nuevo por qué pues bueno hay que ver cómo estos consejeros últimamente se han comportado hay que ver cómo estos consejeros no han sido para nada imparciales sino al contrario han sido un jugador más en estas elecciones vámonos con los detalles vámonos con información que es de con nosotros siéntese acomódese y relájese que estoy seguro que esa información te va a interesar vamos a arrancar con la información mexicanos el caso de evelyn salgado la hija de félix salgado macedonio llamó muchísimo la atención al interior del instituto nacional electoral esa simple y sencillamente fue la gota que derramó el vaso fue un as bajo la manga de parte del partido político morena y qué decir del propio félix salgado macedonio y muchos se preguntaban será que el instituto nacional electoral se va a quedar muy tranquilito será que lorenzo córdoba ya no va a hacer nada al respecto ya lo van a digerir facilito y todos felices y todos contentos pues no el INE va sobre otra candidata de morena ahora planea quitar candidatura a Mónica Rangel de San Luis Potosí reitero una vez más como lo comenté en la introducción de este vídeo el día 5 de mayo del año 2021 nosotros hablamos sobre el tema de cómo esta candidata allá en San Luis Potosí estaba en peligro de que le retiraran esta candidatura y por qué había este llamado de parte inclusive de Mario Delgado muchos morenistas porque se encendían las alarmas decían los del INE lo mismo que en algún momento se le estuvo investigando a félix salgado macedonio al propio Raúl Morón allá en Michoacán es lo mismo que estamos revisando en este caso en San Luis Potosí o sea aquí hay omisiones en la entrega de informes de ingresos y gastos de campaña yo creo que este tema muchos de ustedes ya recordarán el caso félix salgado macedonio fue así que sale Mario Delgado a decir mañana el INE podría dar otro golpe a nuestro movimiento quitando la candidatura de Mónica Rangel hacemos un llamado a la imparcialidad es increíble que a dos meses del inicio de campaña y a cuatro semanas de la elección pretendan retirar candidaturas pues aquí tenemos lo que es una excelente noticia y al mismo tiempo una noticia bastante llamativa y ahorita les voy a decir por qué finalmente el INE se retracta dice el INE ok ¿saben qué? no la vamos a dar de baja pero la vamos a multar el INE no baja la candidata de Morena en San Luis Potosí pero la multa con casi medio millón de pesos una noticia hace dos horas ahí lo están viendo ustedes en pantalla 7 de mayo del año 2021 una multa por 434 mil 400 pesos en lugar de anular la candidatura a la morenista Mónica Rangel como gobernadora en San Luis Potosí fue la sanción que impuso la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral por no reportar sus gastos de pre campaña y cabe recordar que recientemente se consideró quitarle el registro yo les pregunto a todos ustedes si decía en su momento el INE que reunía los mismos las mismas inconsistencias que en algún momento reunió el propio candidato Félix Salgado Macedonio Raúl Morón porque aquí el INE no aplicó la baja de candidatura ahí nada más se los dejo a ustedes para que lo reflexionen lo analicen pues aquí parece que el INE aplica el reglamento a como ellos lo consideran qué increíble es esto miren salió Ciro Murayama a lanzar este tweet dice la comisión de fiscalización del INE determinó imponer sanciones económicas a la precandidata que incurrió en estas omisiones de fiscalización en San Luis Potosí las versiones de que habría cancelación de candidaturas fueron mera especulación y falsa victimización perdón y dice aquí subraya Ciro Murayama punto o sea para que ya no anden haciendo chismes para que ya no anden haciendo relajo en pocas palabras dice Ciro Murayama nosotros tomamos cartas en el asunto nosotros somos unos demócratas estamos vigilando y finalmente el área de fiscalización del INE lo hizo muy bien dice Ciro Murayama reflexionen este tema mexicanos les digo que estos pillos aplican el reglamento aplican la ley conforme ellos lo quieren aguas pues ahí lo tienen por lo menos ya esta candidata morenista en San Luis Potosí va a seguir con su candidatura eso sí se va a llevar una multa de casi medio millón de pesos pues vámonos con más temas vámonos con más información el tema que yo les comentaba al inicio de este vídeo en la introducción Batribatres propone ley para censurar a consejeros del INE miren senador de Morena presentó una iniciativa de ley para que los miembros del consejo general del instituto nacional electoral se abstengan de emitir opiniones sobre candidatas y partidos políticos ante la comisión permanente del congreso de la unión el legislador de Morena criticó a los consejeros electorales y consideró que sus posturas afectan la equidad de la contienda electoral y vulneran el principio de imparcialidad yo creo que de este tema es muy clarito nosotros hemos estado viendo cómo se comporta Lorenzo Córdoba hemos estado viendo cómo se comporta el propio Ciro Murayama son personajes sumamente prepotentes son personajes que simple y sencillamente se creen muy gallitos en este momento y que aunque ellos digan es que nosotros no estamos de ningún lado es que nosotros no estamos portando muy bien no es así vemos una clara inclinación del instituto nacional electoral a con los partidos políticos opositores y esto no debe ser así si ellos por supuesto se consideran un órgano autónomo independiente que realmente lo sean que no haya influencias al interior del INE que se manejen con imparcialidad y no lo han hecho entonces qué dice Martí Batres saben qué compadres no al hacer caso no sale a poner las pilas no quieren chambear bien órale pues pues presentamos esta iniciativa de ley así como ustedes le están diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que no hable en las conferencias mañaneras pues ustedes también andan de bocones ustedes andan ahí siendo un jugador más en las elecciones que esto es lo más increíble pero bueno ahí lo tienen ustedes mexicanos información de último minuto Tiembra el instituto nacional electoral Tiembra Lorenzo Córdoba como último tema que vamos a analizar el día de hoy lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera el caso de mexicanos contra la corrupción esta organización sin fines de lucro entre comillas encabezada por Claudio X González este empresario que sabemos que no se lleva en absoluto bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo tolera Claudio X González al presidente y hoy vemos como el presidente Andrés Manuel López Obrador desenmascara a este empresario Rufián Pillo frente a millones de mexicanos mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió alrededor de 50 millones de pesos de Estados Unidos artículo 19 también recibe dinero revela el presidente Andrés Manuel López Obrador y cuál ha sido aquí la molestia generalizada que se ha discutido en redes sociales hay muchos reclamos e inclusive salieron a decir los opositores ridículamente ¿por qué el presidente de México se lanzó con todo en contra de este empresario en contra de esta organización sin fines de lucro? ¿por qué? ¿por qué el presidente de México lo anuncia en su conferencia mañanera? bueno hemos estado viendo como Claudio X González artículo 19 que son estas organizaciones le están dando con todo al gobierno mexicano entonces ¿qué dice el presidente? aquí nosotros le enviamos a Estados Unidos una queja por intervencionalismo ¿qué significa todo esto? significa que estos personajes que estas empresas que estas organizaciones les pagan muy bien allá en los Estados Unidos con tal de estar golpeteando a este gobierno yo no sé cuál es su propio punto de vista personal hemos estado viendo constantemente declaraciones de parte de organizaciones e inclusive periodistas muchas veces envían a los periodistas a las conferencias mañaneras y vemos por supuesto preguntas muy raras muy quisquillosas con el fin con el hecho de dejar muy mal parado a la actual administración reitero una vez más viendo los comportamientos de Claudio X González con la actual administración pues no sorprendería que estos personajes estén tomando el rol el papel de golpetear al gobierno mexicano ¿quién les paga? les pagan en los Estados Unidos increíble lo que reveló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador los mexicanos esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy por favor comparten y funden esta información para que más mexicanos estén enterados de lo que acontece en nuestro querido México que pasen un excelente día los saludos su servidor Jaime del canal Crítica Duramex un fuerte abrazo y bendiciones para todos ¡Gracias!